Vamos a continuar con lo que sigue, ya que la policía forma parte del canal y todo eso, ya se hablo ahí, ya tiene que cuidarse de todo eso por su ojito. Entonces ahorita pues vamos a ir a tomar medidas, que vestidos van a elegir las chicas si ya lo eligieron. ¿Cuánto va a salir? Ojo, también la tuli va a salir y Lady, pero con Lady tenemos que comprar otra vestida porque a nadie no podemos ponerle el mismo vestido. Nosotros somos como jóvenes y no van a utilizar el mismo vestido. Así es. No va a haber un vestido así con la tuli y un pijazo. Buenas. Este vestido está bonito, es cierto. Ah, es cierto, es cierto. De atrás es bien lindo. Me gusta comer de atrás. Dale huella. Dale huella porque es bien pulmón también. Y una nada tiene. ¿Cómo así? Es lo que le hace verse bonito así. Mira qué bonito. Mire. Ay, qué chulo. Es que dice, es así de atrás bien esponjado. Y yo le digo, y se burla porque uno no tiene igual. Vaya, ponete almohadas ahí. No, vejillas. Ah, ¿qué qué? No, porque yo la levantaste. No, hay unos, ¿cómo se llama? Unos shorts que traen ya sus, así para que. Ajá, como pantalones de lona también, ya traen algunos. Ah, voy a comprar. Llevan bolsitas atrás y van a meter las espantitas. Es de eso voy a comprar. Yo también de eso voy a comprar. Ajá, mire, mire. Señor, mire, traigo estas tres patojas. Ajá. Ella, ella y ella. Para que le tomen medidas que van a, van a, eligieron un vestido. Ajá. Y a cuánto me sale. Como yo digo que más barato por docena va. Ajá. Ajá. Miremos el estilo pues. Vaya. Nos va a comprar como tres ojales. ¿Cuál es que no está bonito? ¿Cuál? Esa es la que tiene la mire en cadenita. Ay, no. Sí, sí. ¿Cuál es? Es tú. ¿Quién llamó? Ajá. Está bonito. Yo primero. Ok. Ok. Así miro la, la, el estilo de la. ¿Aquí vas así con cadenitas? Sí. ¿O malla? ¿Cuál es dos cosas? Es maya, 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 maya y cadenita lo viene. Con aplicación. Y así. Adelante igual lleva aplicación. Le va a salir bonito, Miguel. Y el tejazo. Y el tejazo. Ah, esa no, esa no. Esa no. Mándenme, la comparto, me la entonces. Vaya, ¿cuánto van a hacer? ¿Qué color? ¿Rojo? Rojo van a hacer todas, todas las pasiones. Miren, el color de la, del vestido de la. Es el vestido. Ah, el color de la que enseñé a las rocas. Miren, pues de lo que pasa es que como yo el vestido de Shaya yo lo iba a poner. Va. Ajá. Sí. Pero como grazas a Esteban mandó el vestido de Shaya, entonces queda ese presupuesto para poner, para que se mire todo bonito. Para que el video se haga nice y ustedes se hagan así, very good. Todo rojito. Todo rojito. Es casi lo mismo, igual que atrás. Casi igual, porque mirad aquí. Casi igual, así es con malla. Solo en la rocita lleva las dos piedritas. Ah, sí, sí. Eso estaba bien, muy bien. Ajá, las dos piedritas. Vamos a ver el vestido. Enseñar al público, porque el público creo que está ansioso de verlo. Espérate. Mejor lo vieron a ver esto ya cuando esté hecho. No, no, hambre de verlo. Sí. Ahí está, ven. Oh. ¿Y con esas rositas? Ajá. Sí. Sí, en aplicaciones rojas. Oh. Con unas aplicaciones rojas. Sí, ¿verdad? Sí. Aquí se ve más bonito. Más precioso. Está bien. Y el paso está ahí. No, en el paso que llegue. ¿Dónde, Miguel? Aquí va. Sí, es por ahí. No, no tan prolongado ahí para que se mire así elegante. Que se mire elegante, pero no vulgar. Entiende eso. Vale, vale. Vale, vale. 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 Gracias. Adiós. En 2300. Ya los zapatos ustedes los tienen que poner. Nombra. Es la de Martínez. La del pedagógico va a poner. Es la de Martínez, la tesorito. Ay, perdón, perdón. Yo digo que no me oí río, pero es que salió. Bueno, vos tesorito. Ese día me estaba metiendo manos. ¿Quién? En el colegio cuando yo lo traje en prendería. No metí manos, metí el metro. Es que le tenía que medir atrás. Y me hacía. Ah, sí, me hacía. Sí, pero como andaba con falda, falda la cargaba. No, vestía el pantalón. Ah, sí. Y eso que no le se iba a meter así toda la vuelta. Solo tenía que agarrar así, más o menos la curva medir, porque tenía que tocar ese punto de medida. Ese punto. Ese punto. Ahorita no va a tocar ese punto de medida porque estamos grabando. Un montón de puntos. ¿Qué tamaño de tacones? ¿Para ser bajos? Sí, porque ella no puede caminar con tacones alto porque se van de cara. Yo sí puedo. Sí, pero te vas a ver más alta. Sí, sí. Yo como soy, soy delgada y soy así un poquito altita. Yo siento que los tacones como que no me van. Por poco y de allá ya no llegaba a los 15. Sí. Bueno, ya tenía que buscar mi ataúd. Bueno, ¿y qué opinas? ¿Qué haces cerca de los 15? ¿Ya vas quedando un poquito? Sí, cada día que pasa. Siempre un día menos. ¿Ya la otra semana? ¿Y hoy es? No, pero te lo debes. ¿Sí? ¿Y hoy es? ¿Y hoy es martes? Martes. Martes. O sea, de este sábado de noche. Sí, este sábado. Ay, de verdad. ¿Otra? ¿Ya? ¿Ya? ¿Solo eso? ¿Ya? Sigue rápido. Ay, yo pensé que me iba a tardar como 10 horas aquí. Ya dije, yo qué pereza. ¿Anaí Gómez? Anaí Gómez. Anaí Gómez. Solo por mí. Ay, Anaí Gómez. No, la despanza porque después no te va a quedar. ¿La despanza? Ay, cae la diana así. ¿No? La diana adelgazó mucha. Sí. Sí. Ay, yo me siento igual. Pues será que te hagas así. ¿Los capinas? Sí. Yo siempre la animo a la tía. Bueno, la Xadia creo que... El vestido no me quedará así. ¿Cuándo come? Sí, escutando, come. Come mucho la Xadia. ¿Come mucho o poquito? Mucho. ¿Va a comer poquito? No, no, no. Sí, ejercicio. Voy a hacer ejercicio. ¡Vamos! Yo diría la que... Se me va a bajar el peso de estómago. Solo de así aquí... ¡Rapaz! Se le queda a uno. ¡Va a comer todavía! ¡Va a comer! 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 ¿Cuánto? De este viernes en 8. De este viernes en 8. En 6. ¿La otra? Pero te tienes que quitar los lentes, dice. ay de veras usted una muñeca que precio sale una roja también necesito una muñeca roja si pero yo le voy a mandar el estilo del vestido para que salga casi igual extraña aquí andamos en todo dice la muchachita que mucho sol por eso anda con lentes fíjese usted de repente me explota la panza siguen ustedes solas en el canal haciendo videos que paso nada solo nos estamos diciendo que usted es la cabeza del canal nosotros somos las manos y los pies el cuerpo al completo nosotros somos el resto del cuerpo va pues yo soy las cabezas de la otra las cabezas de la otra tiene miedo ya ya rápido sí es veloz me mandan el vestido por whatsapp alguien que guarde mi número si no su hija me puede pasar el número a mi guardalo de una vez Miriam el de Miriam pues si Shadia entonces ya viene ya viene a fiesta a fiesta que le tienes que decir a otras personas que están apoyado así como el vestido y otras sorpresas más que vienen por ahí sorpresas de que Miriam digasme no no puedo decirlo no porque si no no son sorpresas no pues muchas gracias a todas las personas que me han apoyado verdad bendiciones para ellos donde se cuenten en especial a Esteban que él fue el que me mandó el dinero para el vestido verdad se agradece mucho porque créanme que no cualquier persona hace esto por uno verdad y por eso lo agradezco mucho de corazón porque gracias a Dios pues ya casi viene la fiesta verdad y pues primeramente Dios todo va a salir bien y que salga bonito también y bendiciones a todos los espectadores que nos miran también donde quiera que se encuentren que Dios me los cuide y les mando un fuerte abrazo y tampoco no se vayan a perder los videos de los 15 que van a estar super buenos no se vayan a perder eso no se los vayan a perder bueno entonces el vestido ya va a estar eso viene el descuento del próximo mes a 3 pagos, 4 pagos como ustedes decidan a 3 pesos de 100 pesos cada mes o de un solo tajazo o 4 tajazos bueno no se ellas decidirán el gusto de ella el gusto de ella bueno va pues chicas nos vemos en el siguiente video miren los videos pero cuando las chicas van a salir de dama van a estar buenos ya le van a golpear el otro ojo yo le voy a echar el otro ojo a la pobre Bayar bueno no es de pecado bueno va pues señor adiós adiós adiós